Pues no sé qué daño es, si es fire o no sé cuál Ah, pero es súper fácil este, la verdad Gracias por ver el video Estamos haciendo el Soul Pit del Pigeon y del Crypt Warrior, chicos Que bueno, el Crypt Warrior un poco de protección al Death y ya está, hay poco más Venga, la última Pillo yo al Gordo Está duro el cabrón, eh Está muy duro, cabrón What the fuck Hola, Tuki ¿Duo Street dinámico? No Bueno, creo que Svan no puede Vale, ya está Listo, tampoco hay mucho más Listo, tampoco hay mucho más